Ven que fue víctima de otro adolescente en la zona de Ciudad del Este. Cuando iba precisamente al colegio, sus familiares ya solicitan el apoyo de la ciudadanía para que el mismo pueda seguir su tratamiento. Fue intervenido en las últimas horas y ya el doctor Agustín Saldívar espera que la próxima semana el mismo pueda recibir el alta correspondiente. El joven de 17 años que fue víctima de 9 puñaladas está estable y a la espera de una intervención quirúrgica en el Hospital del Trauma. Los familiares que lo acompañan solicitan a la ciudadanía su colaboración para paliar los gastos realizados y tener la atención inmediata. Según una de las tías del afectado, María Guillén, el adolescente posee un diagnóstico favorable y cuando logre estabilizarse ingresará a cirugía. Las zonas del cuerpo más afectadas fueron el área lateral del torso, una de las piernas y la espalda baja. Los familiares del joven actualmente están destinando todos sus recursos a la subsistencia debido a que no poseen parientes en asunción que puedan tender una mano. Los gastos más importantes que tuvieron fueron los medicamentos, estudios y la atención de urgencias que recibió el joven en Ciudad del Este. De hecho, tiene una recuperación favorable. Ahora acabamos de trasladarle en una sala común para su recuperación y sobre su cirugía, de hecho, que sí se va a llevar a cabo, pero tiene que estabilizarse primero él y después para programarle su cirugía. Nosotros tuvimos muchos gastos allá de urgencia. Bien sabemos que está difícil también la situación en el ente público, ¿verdad? Y tuvimos que comprar muchos medicamentos, tuvimos que hacerle estudios en privado también. Entonces, allá realmente tuvimos muchos gastos. Ahora estamos teniendo gastos mínimos, solamente que está muy caro nuestro sustento acá, afuera. Eso es lo que está costoso.